Amén, Gloria a Dios Gloria a Dios, estamos viendo la imagen en la pantalla la imagen en la pantalla se puede ver el canal 15.2 canal 15.3, muy buena señal 15.4 hasta 6 barras y de nuevo el canal 15 15.1 digital se ve excelente en la ciudad de Río Bravo, Texas y estamos aquí con la pantalla con una televisión digital y una antena digital tipo RCA que se puede comprar en cualquier tienda local se conecta a través de un cable coaxial y la antena no necesita electricidad solamente el cable yo lo coloque aquí en la pared y se está viendo los canales muy bien y esto se puede ver en la ciudad de Río Bravo aquí estamos transmitiendo en vivo a través de mi webcam que conecté a la cámara en el canal 15.1 15.2, .3 y 4 se ven excelentemente aquí en la ciudad de Río Bravo me estoy gozando con la programación que está en la pantalla Gloria a Dios ustedes pueden conectar en su casa a través de una televisión digital y una antena digital usted puede recibir estos canales cristianos que son de mucha bendición para esta ciudad es gran bendición tener esta transmisión en nuestras casas en el nombre de Jesús toda la honra y la gloria sea para Cristo Amén